En conferencia de medios, Francisco Reyes Cervantes, director del Movimiento Comunitario de Oaxaca, MCO, anunció que el próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 9 horas en Casa Armenta, ubicada en Armenta y López 104, se llevará a cabo el foro cobertura de noticias, elecciones y manejo de crisis, con entrada gratuita bajo el auspicio de la Fundación Conrad Adenior. Anunció que luego del registro y inauguración del foro, el editorialista del periódico nacional Excelsior, compartirá sus experiencias sobre ética y medios de comunicación, seguido del abogado y político mexicano, Juan José Rodríguez Prats. Nuestro foro está dedicado a la cobertura de noticias, al manejo de crisis y también a nuestro, digamos que a la necesidad de atender, observar el proceso electoral desde la óptica académica, desde la óptica de un observatorio que se nos va a venir a presentar aquí. 9.15 inauguramos con Juan José Rodríguez Prats, Juan José Rodríguez Prats pues es un abogado, un parlamentario muy distinguido, muy reconocido, ahora editorialista de Excelsior y comentarista todos los viernes de este programa de noticias de Broso, de ética y medios de comunicación. Además estarán presentes el miembro y fundador de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información a Medi Oaxaca, Enrique Tinoco Valle, en el tema de metodología para medir el impacto de los medios en los procesos electorales. El ombudsman de noticias de MBS, Gabriel Sosa Platas, y el fundador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Guillermo Ramos, este último desde El Salvador vía Skype. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.